Venir a mí, dita el Señor, a todos los cansados prometió, los ángeles, descansar, su palabra es verba, nunca te dejaré, siempre te sustentaré, cada vez faltará, su palabra es verba. Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, gloria a Dios. Venir a mí, dita el Señor, a todos los cansados prometió, Dios sabe descansar, su palabra es verba, nunca te dejaré, siempre te sustentaré, nada te faltará, su palabra es verba. Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, gloria a Dios. 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 Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, gloria a Dios.